Mario en tu radio Hola chocuanos y chocuanas Les habla Mario Luis Benítez Arboleda Fundador de la emisora digital Mario en tu radio Un proyecto fenomenológico que se ganó el cariño Y se ganó de alguna manera el respeto de todos los chocuanos, colombianos, latinos y comunidad de habla hispana Hoy estamos aquí para además de recordarles que existe la emisora digital Mario en tu radio versión salsa También la idea es presentarles a ustedes la segunda emisora digital Mario en tu radio Filial de la emisora digital Mario en tu radio versión salsa Mario en tu radio versión juvenil Una radio que nace para los jóvenes, que nace para las jóvenes del departamento del Chocó Pensando en incluirlos y que hagan parte de este proyecto Con el proyecto de la emisora juvenil venimos trabajando arduamente Quisimos desarrollar nuevas tecnologías para que la gente pueda escuchar la emisora en diferentes dispositivos Ya se puede escuchar en celulares, tablets y computadores Desarrollamos una plataforma para que no solo las personas que tengan Android o iPhone puedan escuchar la emisora Sino que las personas que tengan un celular con acceso a internet también puedan escuchar la emisora Para acceder a la emisora juvenil simplemente entramos al celular, a nuestro navegador Te pillamos Mario en tu radio espacio juvenil y automáticamente carga la emisora juvenil En el caso de que queramos escuchar la emisora salsa, hacemos lo mismo pero en vez de juvenil simplemente ponemos salsa Y automáticamente nos sale la versión de salsa La aplicación que todos conocemos al momento para Android El 15 de este mes se renovará Ya se encontrará tanto el audio salsa como el audio de la emisora juvenil O sea que podemos también acceder a través de la aplicación a escuchar la nueva emisora Mario en tu radio juvenil Y también contar y seguiremos contando con el boletín de noticias de la emisora Para las personas que quieran acceder a escucharnos a través de su computador Simplemente como lo están haciendo al momento www.arrienturradio.com Ingresamos a la página web Ubicamos el enlace acá que dice audio en vivo Tecleamos Y nos aparece el audio en vivo Al momento tenemos simplemente el audio salsa Próximamente el día de lanzamiento de la emisora juvenil aparecerá las dos opciones Salsa y Mario en tu radio juvenil Recordemos que la aplicación la encontramos en la Play Store Bajo el nombre de Mario en tu radio La descargamos y accedemos a escuchar la emisora Mario en tu radio juvenil es una radio para los jóvenes Que se va a ocupar de ritmos musicales como El reggaetón, la balada americana, el hip-kot, el rap, el reggae, el rock en inglés y en español Por supuesto, ese ritmo pot que no podemos dejarlo atrás Aquí está la radio juvenil para ustedes Es Mario en tu radio, la radio internet Mario en tu radio, la radio internet